Hoy vamos a hablar de 5 cosas que Lilith ha hecho para empeorar el juego Rise of Kingdom y os digo bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar un poco o revisar analizar lo que sea las cosas que hizo Lilith para empeorar el juego o hacernos la vida más difícil más difícil para decirlo así y bueno comenzamos con el número 1 y el número 1 es el AP como ya sabemos todos antes matando bárbaros o sea fuertes bárbaras te daban pues un tanto de AP y eso por todo el día o sea que podías matar bárbaros todo el día y te daba AP 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 lo que nos ayudaba mucho en los KBK o también en el Prac KBK para matar esos saqueadores que te daban buenas recompensas o sea te llenabas de AP y luego eso Lilith lo cambió lo cambió no lo entiendo aún por qué porque la verdad no es nada que le quita dinero a Lilith o no sea nada que sea malo para el juego si eres activo tienes que tener una recompensa eso es lo que pienso yo si eres un jugador activo pues que tener una recompensa no pero bueno nada que ha hecho Lilith aquí veis el texto de la actualización donde pone tras destruir una fuente los comunes que participan en la congregación tiene un mayor probabilidad de recibir entre 50 y 100 puntos de acción los objetivos recuperación de puntos de acción recibidos en obsequios de alianza normales ahora tienen un límite semanal tras obtener 7500 puntos o sea que los máximos semanal que te van a dar son 7500 puntos de AP no sé por qué ha hecho eso la verdad a lo que no lo voy a entender pero bueno seguimos con número 2 bueno eso ya es algo que a lo mejor algunos de vosotros no conocéis pero como ya sabemos si entramos al hospital aquí bueno no tengo nada dentro pero si entramos aquí lo que podías hacer en kbk para sanar y no usar tus aceleradores pues ponías 1500 2000 tropas y luego con las ayudas de la alianza pues se terminaba hacia brrrr y se terminaba y así podías sanar tú todo el día no tacatá tacatá siempre ahí en ese tipo no y bueno hace tres años más o menos o dos y medio por ahí dos y medio Lilith lo quitó o sea que ahora hay una cantidad que se puede hacer no sé cuántos son creo no me si no me equivoco creo que son 20 20 mil ayudas no o si algo de 20 mil tengo en cabeza pero no sé si es verdad o si estoy mal si lo sabes tú me lo escriben en el comentario porque la verdad que no me recuerdo cuánto era pero lo limitaron también como el AP también limitaron esto o sea que ahora no lo puedes dar todo el día sino que terminando el día no sé si son 20 mil ayudas pues se acaba y ya no lo puedes hacer y luego tienes que usar tu aceleradores para terminar o para vaciar tu hospital y no perder o que se mueran tropas porque lo tienes lleno algo que hasta hoy tampoco lo entiendo sé que Lilith va a ganar más dinero así pero hay que tener en cuenta que hay muchos free to play que ahora pues pues mal o sea que no van a combatir o no pueden combatir tanto tiempo porque igual le van a faltar los aceleradores para vaciar el hospital bueno lo que hay luego número 3 la tecnología de KBK yo eso aún sigo pensando que no me gusta porque no hay beneficio para nadie bueno si para las ballenas para ballenas hay beneficio pero la verdad es que un KBK tendría que estar equilibrado ya hay bastante desequilibrio con los armamentos luego están también las equipaciones y ahora luego metieron o antes metieron el KBK de tecnología con los cristales donde puedes comprar todos los días los paquetes y eso ya bueno al principio eso se nota bastante si bueno yo casi siempre lo termino y yo lo noto bastante o sea hace hago un mogollón de kills al principio zona 5 me lleno de kills y luego ya sí que ya van van a ir recuperando los free to play o los que gastan menos pero al principio la verdad que me lleno bastante de kills y la verdad que tampoco sea algo que me alegre a mí me gustaría los KBK como estaban antes sin la tecnología pues estaba más más interesante pero bueno algo que hasta el día de hoy no me gusta luego siguiente número 4 número 4 es algo reciente que está aquí dentro aquí está este pacasillo que te dan pues los cofres de elección de formación donde están esos armamentos que ahora sacaron la verdad que tampoco me alegra la cosa de formación o dos armamentos me gusta es algo bastante interesante pero que estén los paquetes aquí dentro aún no es algo que sea bastante como se dice pues útil para la gente como los free to play que no van a comprar ese paquete yo lo compré durante una semana pero la verdad que era una mierda no me entró cosa buena y luego lo dejé porque tampoco soy hay una mega ballena que compra esto todos los días pero habrá esas ballenas que lo compra todo el día y se van a forrar pues de esos armamentos y antes o después se van a salir algo útil porque la verdad comprando todos los días pues la probabilidad que te entre algo legendario bueno es más grande que a la gente que solo abre o hace esos viajes hacen esas no sé cómo decirlo es que aún no sé cómo se llama esto de aquí lo de enviar las oportunidades de aquí yo tengo 8 otros tendrán menos pero es lo que hacen ellos así que la probabilidad que le entre algo bueno es más bajo que alguien que compra paquetes todos los días algo que tampoco hasta este momento tampoco me me ha gustado y es lo que hay luego ya bueno número 5 me lo puedes decir tú porque no sé que o la verdad que no me no me no me entraba que puedo poner número 5 pero seguro que hay algo que ahora no lo he escrito he escrito suscriptores me digan el número 5 así que ponlo ahí abajo y así tenemos el número 5 en los comentarios no sé qué piensas tú en resumen número 1 el app que limitaron número 2 la sanación que limitaron número 3 el KBK con cristales que tienes que comprar número 4 esos paquetes de armamentos que puedo comprar todos los días y número 5 me lo vas a decir tú en los comentarios así que os dejo un abrazo gente gracias por ese amor que me dais y nos vemos en otro videíto adiós gente c Adiós.